Premier League, Chelsea ante el Tottenham. Esta es la imagen del fin de semana. Antonio Conte le celebra el gol del empate a Thomas Tuchel. Se pechan y casi se van a las manos. El italiano, DT del Tottenham, luego del gol de Heubert, que era el 1-1, tuvo esta reacción y al entrenador alemán obviamente no le gustó para nada. Duro cruce entre ambos entrenadores, Antonio Conte y Thomas Tuchel.